¡Estoy muy desafinado! Hay unos ojos tan primorosos, ¡qué ojos más lindos no he visto yo! Durante largo tiempo, Oscar y Doris han dedicado su existencia a mejorar la vida de las personas en comunidades indígenas. Oscar diseñando casas de bajo presupuesto y Doris desarrollando proyectos educativos. Es una historia que está pensada para que inspire a jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes, a que ahora que se están preguntando qué queremos hacer con nuestra vida, puedan tener una salida un poco más viable, donde el éxito no esté medido por la fama y la fortuna que quieran tener como profesionistas, sino por hacer algo por los demás. Sí, pues todo, muy decidido. Esta es una historia de familia. Carlos Hagerman toma como personajes centrales a sus padres, quienes están a punto de retirarse y buscan pasar la estafeta a una pareja más joven que continúe con su legado. Una imagen de futuro mía es que, es que ustedes se creen con carnes. ¿Te gustaría? A mí sí. ¿Cuándo un personaje que tú conoces también deja de ser la persona que conoces y cuándo la conviertes en un personaje? Es decir, ¿cómo vas a hacer para que el espectador, con lo que tú le des, pueda tener un retrato que se acerque a lo que este personaje es? Cuando tienes a gente tan cercana es muy difícil. Pero, afortunadamente, en mi equipo creativo, Marta Sosa, la productora, fue un espejo muy importante, un espejo que no me dejaba engañarme. La mitad de las broncas de papá es porque, porque en el fondo de su corazón, quiere seguir. Esta es una carta de amor a la unidad familiar, que conjuga material de archivo filmado en Super 8 con la actualidad de los personajes. La película la fotografió Lorenzo Hagerman, que es mi hermano. Pero, como rodamos durante muchos años, llegó un momento en que había veces que se empalmaban proyectos y Lorenzo no podía estar. Y entonces, yo vi la película Elevador y al ver el trabajo de Atoy Viveros, le hablé por teléfono y le dije si quería ayudarme con la fotografía. Y entonces, él entró en estos momentos en los que Lorenzo, mi hermano, no podía fotografiar la película. El Patio de Mi Casa se estrena comercialmente este fin de semana en Cinépolis, Cinemex, Cineteca Nacional y Cine Tonalá. Noticias 22, Julio López.